Buenas noches, mi nombre es Uriel Noguera. Buenas noches, mi nombre es Uriel Noguera. Quiero hablarles en este momento acerca de mi testimonio de producto. I would like to share my testimony with you. Más exactamente los productos de Nuskin. The exact products that I use from Nuskin. Llevo 5 años consumiéndolos. I have 5 years consuming them. A los 9 meses de nacido me dio polio. A los 9 meses de nacido me dio polio. Y toda mi vida he cojeado. Y toda mi vida he estado con el lip. Eso me generó un desgaste en la cabeza de femur, en el cartílago de la cabeza del femur y en el cartílago de la cadera. No sé. No sé qué dice. El cojear me generó desgaste en la cabeza de femur. Because I was limping, I got a warm cartilage. Yes, en la cadera y en la cabeza del femur. En la cabeza del femur. And also in the marrow. Yeah. Empecé a consumir, comencé a consumir los productos. I started you consuming the products. Al final del primer mes. The final end of the month. Empecé a sentir que tenía menos dolor. I felt that I had less pain. Y decidí incrementar el consumo del producto. I decided to increase the product. Básicamente, el cartilage y el bone formula. Using the cartilage and the bone formula. Y Marine Omega. And Marine Omega. Y al final de los 90 días o los 3 meses. At the end of the 90 days. Ya no tenía dolor en la cadera. I did not have any more pain in the hip. When I was 39 years old. Un dolor muy fuerte impidió que me levantara de la cama. No me dejó levantar. I had a very bad pain that I wasn't able to get up from bed. Me dijeron que tenía desgaste en la cabeza de femur. Que me tenía que hacer trasplante de cadera. Someterme a una cirugía. The doctors told me that I had to have a surgery. Because the cartilage was the... Tenía que esperar 10 años para hacerme la cirugía. But I had to wait for 10 years to do that surgery. Gracias a los productos. Cuando fui a hacerme los exámenes para programar la cirugía. I'm thankful for the products that I was consuming. That it helped the problem. Después de tomar los rayos X. After taking the x-rays. El médico me dijo que mi cadera y mi cabeza de femur estaban perfectas. That my hip... The doctor said that my hip and the... La cadera. My hip was no longer damaged. Estaba perfecta. It was perfect. Que podía seguir viviendo y disfrutando mi vida. Que no había necesidad de cirugía. That I can continue to live life and live it happily. And I did not, no longer need the surgery. Nuskin y sus productos, sus tecnologías han cambiado mi vida. Nuskin and the products have changed my life. Y la oportunidad de negocio muchísimo más. And with the opportunity, my life is much better. Gracias. Gracias. Thank you.